En esta edición de Creative Talks Podcast, el apocalipsis está aquí. Estamos viviendo tiempos apocalípticos y llegó la hora de ver el escenario post apocalíptico. Para mí, este momento que estamos viviendo es el apocalipsis, porque es el momento de giro, es el momento del cambio, es el momento del descubrimiento, de la revelación, de muchas cosas que creíamos que eran de una manera y que nos estamos dando cuenta que no son o no funcionan más de esa manera. Por lo tanto, desde mi perspectiva, cuando hablamos del apocalipsis es el presente, por lo tanto, el post apocalipsis es el futuro. Y esos futuros post apocalípticos que también hemos enlazado como a lugares desérticos, donde no hay agua, donde inclusive ya no hay humanos y ahora hay puros robots, o estas narrativas que tenemos en la mente, pues no nos están ayudando tampoco. Porque si pensáramos en el post apocalipsis como algo después de la transformación que fue el apocalipsis, entonces deberíamos pensar en futuros mucho más enriquecedores en el sentido del optimismo y mucho más enriquecedores en el sentido de la diversidad de las opciones que hoy tenemos. Aunque hoy parezca muy oscuro y muy negro el camino, creo que si comenzamos a cambiar nuestras narrativas de lo que significa el post apocalipsis y dejamos de lado estas imágenes desérticas, caóticas, porque al final del día apocalipsis no es igual a catástrofe. Pensar apocalípticamente no significa celebrar la catástrofe, sino más bien modificar nuestra concepción y nuestras expectativas respecto a la dirección del tiempo. Fuimos a Talentland y te contamos todo lo que vimos y analizamos el informe de Kantar Brands 2022. Disfruta esta edición apocalíptica de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y futuros. Y por fin, después de varias semanas, estamos de vuelta en el estudio de BlackBot grabando desde estos micrófonos. Lo cual nos alegra mucho, aunque fue divertido hacerlo fuera de este contexto. La verdad es que siempre regresar a casa se siente bien. Y como cada semana, le doy la bienvenida a John Black. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo te va? Sí, tienes toda la razón. Regresar al estudio de nuevo con estos micrófonos en frente de la computadora siempre es como, ah, bien. Lo cual me hace disculparme públicamente de no haber grabado la edición pasada. Pero es que justamente estábamos entre conexiones, ciudades, vuelos, países. Y fue tremendamente difícil poder encontrar el espacio que nos permitiera sentarnos y hacerlo. De hecho, ahora estamos sentados en un sábado, cuando usualmente grabamos los podcasts los jueves, Fer. Sí, es un día atípico para grabar. Sin embargo, creo que es como tiene que ser. O sea, preferimos hacerlo en sábado a dejarlos una semana más sin estos episodios. Así que, pues, vamos a darle. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, además del gran viaje que hicimos por Colombia, que de hecho quedamos a hacer en una parte dos, porque el podcast que grabamos en edición pasada justo hablaba de los primeros días en Colombia, pero luego el resto de días fue espectacular. En verdad, hay demasiado aprendizaje, demasiadas personas haciendo cosas increíbles en términos de innovación, creatividad, nuevas compañías, negocios y, por supuesto, conversaciones de futuros. Pero eso ya lo haremos en otro lado y les mandamos un abrazo a toda la gente de Colombia y la gente de Andy. En verdad, gracias a Daniel y Daniela por habernos recibido con todo su amor. Pero llegando a México, Fer, tuvimos que abordar de inmediato, así como llegamos a otro avión rumbo a Guadalajara, porque como cada año ocurre, aunque llevaban dos años en pandemia y por lo tanto no había ocurrido en términos físicos, Talendran vuelve a ocurrir como este evento que ocurre en México cada año, que logra condensar una conversación desde muchos puntos de vista, creatividad, negocios, desarrollo, makers, inteligencia artificial, metaversos. Hay una cantidad de conversaciones y regresan nuevamente a hacerse en un evento físico en donde Fer, esta reactivación hacia los eventos físicos de este tamaño, claro que tiene su reto y se siente en el ambiente cuando recorres estos pasillos, que hay este reencuentro entre las personas que ahora estamos aprendiendo a convivir ante escenarios pospandémicos. Fíjate que yo en lo personal me sentí muy rara porque, como bien dices, esto evidentemente es un esfuerzo grandísimo, no solamente en términos de la infraestructura, que necesita un evento de esta magnitud para llevarse a cabo la logística, coordinar a tantas personas, el trabajo de los voluntarios es increíble, etcétera. Pero al mismo tiempo, pues como que ahí está todavía este recuerdo o esta remembranza de lo que era el evento hace dos años, ¿no? Cuando llegabas y estaba totalmente lleno, casi que no podías ni caminar entre los pasillos, y esta vez ver un poquito más tranquilo, aunque debo decir que el último día que yo estuve ya lo vi casi igual que hace dos años, pero era raro en el sentido de que las personas todavía no sabíamos así como de, ay, si te saludo, no te saludo, si te abrazo, no te abrazo. Como que hay un protocolo pandémico que todavía no sabemos o no hemos definido cuál es la correcta forma de comportarnos, ¿no? Sí, y al final la gente terminaba diciendo, bueno, ya, ¿no? O sea, como que, bueno, pues ya abrazo. Sí, bueno, ya te abrazo, no te da igual, ¿no? Sí, o sea, y eso me pareció lindo, me pareció curioso. Y por otro lado, pues la asistencia de las personas que creo que sí, no voy a decir que es la mayoría, pero sí un grupo de personas que ya se la pensaron y dijeron, pues ¿para qué viajo hasta allá si lo puedo ver en línea? Y que también tener un evento híbrido tiene unos retos grandísimos, por eso admiro mucho el trabajo que están haciendo ahora y que yo sé, porque de hecho hasta enviaron una encuesta de cuáles son los puntos que podríamos darles de retroalimentación para que ellos mejoren, lo cual me parece maravilloso, porque muy pocos eventos te dan esta oportunidad de, pues, evaluar cuál fue tu experiencia. Y si hay algo que yo tuviera que recomendarles es eso, ¿no? Que creo que, y yo sé que es un reto y a lo mejor estoy pidiendo cosas que son bastante complicadas, pero creo que un día de hacer soundcheck en cada, en cada, es que son diferentes escenarios, ¿no? En cada lugar. En cada escenario de cada tierra. Exacto, en cada escenario de cada tierra ayudaría mucho para que al otro día que ya empieza el evento sea una gran experiencia, pero evidentemente lo digo desde el desconocimiento, no sé qué ellos necesiten hacer, pero creo que ese pequeño paso de hacer a un soundcheck y de checar que toda la tecnología esté bien, que esté transmitiendo, etcétera, podría ayudar muchísimo de cara a las personas que están viviendo la experiencia en línea, porque sí noté que había un poquito de caos en ese sentido, ¿no? Como que la gente decía, ay, pero es que ¿a dónde están los eventos? Y a dónde van a ser los talleres y por qué los talleres no están siendo transmitidos, etcétera. Creo que faltó claridad, o sea, sí entiendo que estar in situ tenga sus ventajas, pero creo que deben ser claras, ¿no? Decirle a la gente, oye, las actividades de taller, pues esas no las vas a poder vivir, porque esas son exclusivas para la gente que está aquí, ¿no? Creo que faltó un poquito eso, pero de ahí en fuera es un evento que me encanta, porque me da un respiro y esta vez ver la tierra donde estaban puros niños. No saben cómo me llenó el corazón de esperanza de niños que están interesados en robótica, en la inteligencia artificial, en entender estos temas que para muchos adultos parecerían muy difíciles o como que siempre este sesgo de, ay, no, es que eso ha de ser bien difícil y yo no puedo hacerlo. Los niños lo enfrentan de una manera tan increíble que me inspira. ¿Sabes qué me emocionó? Y creo que hay tres highlights que yo me llevo del evento. El primer highlight tú lo pusiste. Creo que esa área donde los niños entraban y el tema era robótica, Fer, la conversación de todos estos niños era robótica y mucho de creatividad y habilidades de aprendizaje hacia ese camino, ¿no? Y estaba llena. O sea, el miércoles que inició el evento y el jueves que continuó eran como las dos zonas que estaban a reventar no importando qué hora fueras a este lugar de Guadalajara, la zona de Guadalajara, la Expo Guadalajara. Expo Guadalajara, sí. Siempre estaban llenas y tú y yo nos veíamos a la cara mientras veíamos cómo estaban ocurriendo las cosas, como diciendo guau y felicidades por los papás que les permitieron a sus hijos o les creyeron, porque seguramente este fue un tema de oye, pa, llévame o lo vieron en algún medio de comunicación o lo difundieron en escuelas y terminaron apoyando a sus hijos a pasar un día rodeado de tecnología, conversación, tecnología, cultura digital, robots, etcétera. Y sucedió ahí. Eso me encantó. Y me encantó que esa área, Fer, nace en donde antes había sido el área de negocios y marketing digital, por ejemplo. Tema que, si bien marketing digital lo habían metido nuevamente hacia, no sé, escenarios de creatividad y escenarios también donde había negocios, esa área de digital marketing se disolvió para darle poder a eso. Y eso me encantó. Lo segundo, el segundo highlight fue metaversos. Creo que estaba dentro del área del escenario principal. Me encantó ver que dentro del área de los escenarios principales había dos, creatividad y metaversos, al ladito del escenario principal. Lo cual te deja ver cómo ha madurado en términos de importancia estos dos temas, creatividad y empezando a conectar con todo. Y cómo hay este interés por entender hacia dónde se está moviendo el pensamiento, el diseño, toda la filosofía que hay detrás de los metaversos. Yo sí veo un gran ausente, o sea, dije, ok, hay todo un área de metaversos, toda una tierra de metaversos donde fregados está meta, ¿no? Esperaba ver que Facebook o meta conocido hoy tuviera un statement importante y no lo tuvo Fer. Fue muchísimo más como raro ver a Telcel en ese lugar, en lugar de meta. Pero creo que, ¿sabes algo que a mí sí me gustó? Que el que no haya estado meta hace que los proyectos que están ahí locales destaquen un montón. A mí que me tocó estar en un conversatorio rodeada de mujeres que están involucradas en este tema del metaverso, me gustó que una de ellas, por ejemplo Pam, tenía al lado su stand con su proyecto. Entonces creo que también está bueno que no acaparara una marca a la atención. Obviamente hubiera estado increíble, ¿no? Que llevaran un stand, lo que sea. Pero creo que también da oportunidad a que tú como usuario, sobre todo, conozcas otros proyectos y que si te dedicas a la parte de programación o desarrollo, pues puedas tener contacto con estas mujeres o estas personas que ya están dentro de la industria del metaverso. Tienes razón, como que esa ausencia de los grandes hizo que la intimidad entre los pequeños comenzara a germinar. Y creo que eso me lleva al tercer punto, que este evento se sintió más como una reunión de amigos, como al inicio del proyecto mismo. Es decir, cuando esto no se llamaba Talent Land, que la historia muchos la conocen, pero evidentemente los primeros ejercicios del proyecto nacen en España, cuando se crea Campus Party, luego llega a México, luego evoluciona en un conflicto y en un como viraje de historia de negocios hacia Talent Land y se mueve a Guadalajara, se siente así como en la fase 1 cuando te volvías a reconectar con una audiencia de personas que no dejaron de trabajar en pandemia y que muchos de estos proyectos comenzaron a nacer justo en pandemia. Y esta fue como la primera vez de mostrarse en una comunidad que, Fer, ya no es pequeña. Yo creo que la comunidad tecnológica creativa de innovación, de desarrollo, de makers, de inteligencia artificial ya comienza a verse en masa y sobre todo en este evento reunida. Y no sentí ni siquiera ni un segundo de bullshit en las conversaciones que escuchaba, en las reuniones que había entre ellos. Entonces, evidentemente me hubiera gustado ver muchísimo más tiempo, pero estoy hablando de que yo me tuve que ir el jueves a mediodía, entonces... No tuviste oportunidad. Sí, no vi nada de lo que pasó el viernes, ni lo que está pasando ahorita mientras grabamos el podcast, ni de lo que va a pasar mañana en el cierre en domingo, pero definitivamente me gustó que se haya reunido una vez más esta banda que tenía mucho que mostrar y mucho que proponer. Y sin duda me hace sentir que no se murió nada, al contrario, fue como un reavivar. Y creo que esta edición de Tallenland a mí sí me deja muy emocionado sobre lo que puede ocurrir con todas estas compañías creadas por estos seres humanos que están apostando por resolver o experimentar estas nuevas hipótesis. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. ¿Y sabes algo, John? Después de toda esta aventura que hemos bebido, bebido sí, y vivido este mes de julio, no solamente en términos de que estuvimos fuera del país, sino las personas que conocimos, los proyectos que conocimos, la comida que consumimos, las cosas que bebimos, las cosas que leímos, al final del día siguen siendo parte de nuestro proceso creativo y de permitirnos conectar con nuevos insights, nuevos estímulos, nuevas cosas que al final del día detonan nuevas preguntas. Y con todo esto que hemos vivido este mes, las preguntas que hoy tengo en la mente son muchísimas, pero quise seleccionar una de ellas para esta vez en esta edición de este podcast y hablar sobre las narrativas que estamos teniendo en nuestra mente. Es algo que yo he estado cuestionando mucho los últimos meses sobre, a ver, qué imágenes del futuro tenemos en este momento, sobre todo cuando pareciera que es muy difícil pensar en futuros alternativos o futuros distintos ante tantas malas noticias que tenemos el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy la OMS que da la nueva noticia sobre la fiebre del mono y cada día prendes la tele o enciendes tu teléfono móvil y recibes un montón de noticias que quizás te hacen sentir pues como que esto no está teniendo sentido o como lo que tú estás haciendo pues no está yendo a ningún lado. Pero yo creo que al final del día, incluso en medio de todo eso, puedes encontrar razones para seguir creyendo y afortunadamente este mes tuvimos muchas razones para seguir ahí pero ahora llego a la pregunta. La pregunta que me hice es hemos tenido mucho en la mesa la narrativa del apocalipsis y el apocalipsis ha sido visto desde evidentemente varios puntos pero principalmente desde el religioso, ¿no? Donde el apocalipsis es este momento de la llegada o la, no sé si cómo decir, pero la destrucción de esta humanidad para dar vida a otra y en ese apocalipsis pues se cuenta, ¿no? Que vamos a ser raptados, que va a haber jinetes, que va a haber una serie de cosas y mucha gente que es creyente pues dice esto está pasando ahora mismo, ¿no? Y por otro lado también la ciencia ficción que nos ha dicho que el apocalipsis pues siempre es un momento de zombies o de ataque donde pues es el fin, el fin de algo, el fin de la humanidad, el fin de la vida como la conocemos. Pero yo me puse a investigar a profundidad sobre de dónde viene o cuál es el origen de esta palabra apocalipsis y algo que me sorprendió que si, no sé si ustedes ya lo sabían pero yo hasta este momento lo desconocía es que apocalipsis no significa nada de final de hecho les voy a contar que el apocalipsis viene del griego apocalipsis que significa revelar o desvelar significa en primer lugar un punto de giro un punto de giro es totalmente diferente a lo que significa un final y creo que hemos visto el apocalipsis como un final sí la revelación de Jesucristo, etcétera toda esa puerta religiosa pero al final del día es como un final y creo que de cierto modo el ver la vida o el ver este punto del apocalipsis como un final de alguna forma u otra nos ha quitado responsabilidad en el sentido de ay pues ya, si ya es el final pues ya para qué me esfuerzo o ya para qué sigo adelante o ya para qué le echo ganas a la vida si al final pues ya es el final y mejor tomo una actitud como de pues ya vivir lo que me toque vivir hacer lo que pueda hacer y ya despreocuparme y no estoy diciendo que despreocuparse esté mal porque tampoco es que podamos vivir ya nos demostró el estrés y la depresión que no podemos vivir angustiados todo el tiempo pero creo que hay un punto en el que debemos tomar en serio el significado del apocalipsis en donde el apocalipsis no se ha visto como el fin del mundo sino como el momento de cambio y si lo vemos como el momento de cambio entonces el apocalipsis se vuelve el presente no el futuro para mí este momento que estamos viviendo es el apocalipsis porque es el momento de giro es el momento del cambio es el momento del descubrimiento de la revelación de muchas cosas que creíamos que eran de una manera y que nos estamos dando cuenta que no son o no funcionan más de esa manera por lo tanto desde mi perspectiva cuando hablamos del apocalipsis es el presente por lo tanto el pos apocalipsis es el futuro y esos futuros pos apocalípticos que también hemos enlazado como lugares desérticos donde no hay agua donde inclusive ya no hay humanos y ahora hay puros robots o estas narrativas que tenemos en la mente pues no nos están ayudando tampoco porque si pensáramos en el pos apocalipsis como algo después de la transformación que fue el apocalipsis entonces deberíamos pensar en futuros mucho más enriquecedores en el sentido del optimismo y mucho más enriquecedores en el sentido de la diversidad que de las opciones que hoy tenemos aunque hoy parezca muy oscuro y muy negro el camino creo que si comenzamos a cambiar nuestras narrativas de lo que significa el pos apocalipsis y dejamos de lado estas imágenes desérticas, caóticas porque al final del día apocalipsis no es igual a catástrofe y creo que nuestra relación con el apocalipsis ha sido siempre catastrófica siempre han sido imágenes desde religiosas hasta de ciencia ficción muy malas muy tristes muy dolorosas para la humanidad y creo que hoy el apocalipsis que estamos viviendo pues está tratando sí, sí en mucho sentido de dolor tampoco voy a hacerme de la vista gorda de la violencia que estamos viviendo de las cosas horrendas que están pasando pero creo que también en medio de ese fuego y en medio de ese caos están surgiendo un montón de proyectos y eso sí lo digo de facto porque los conocimos los hemos visto lo que conocimos en Colombia lo que conocimos en Talentland son cosas que están pasando mientras también se está incendiando pero también hay cosas de este tipo ocurriendo que a partir de esas cosas positivas que ocurren creo que podemos darle sentido y nueva estructura a los futuros pos apocalípticos en donde no sea la humanidad desahuciada o extinguida sino seamos un nuevo tipo de humanidad con un nuevo tipo de pensamiento y sobre todo con una nueva actitud que necesitamos tener en este momento yo estoy absolutamente de acuerdo Fer y creo que hay que poner en la mesa puntualmente tú lo dijiste ahorita estamos viviendo en este momento el apocalipsis estamos viviendo tiempos apocalípticos pero justamente lo que acabas de plantear durante los últimos cinco minutos es que no estamos viviendo el apocalipsis como nos han dicho la narrativa tanto religiosa como de ciencia ficción este tiempo que hemos estado en estas conferencias he abordado de forma analítica las señales de los tiempos que estamos viviendo y justamente les decía que esto se parece mucho a un periodo histórico cuando estaba el feudalismo y el feudalismo llegó al fin de su funcionalidad en la sociedad y en ese momento una serie de pensadores filósofos economistas sociólogos comenzaban a discutir este terrible momento en donde ese sistema se quebró y que necesitaban un nuevo sistema así nacieron varias hipótesis una de ellas la que originó el sistema que tenemos el día de hoy que es el capitalismo hoy estamos viviendo ese apocalipsis una vez más donde el capitalismo como modelo como sistema ya llegó al límite de sus capacidades y ahora necesitamos en estos tiempos apocalípticos justo plantear ustedes y nosotros los creativos los creadores los diseñadores la gente que está haciendo cosas los innovadores plantear cuál van a ser esos escenarios qué hipótesis vamos a crear qué nuevos sistemas vamos a corregir de lo que ahora estamos viviendo donde justo Fer pone esos escenarios son escenarios post apocalípticos y de esta manera yo creo que el apocalipsis entonces se vuelve un habilitador para mirar desde el futuro hacia el pasado incluido el tiempo presente es decir para mí el ver este apocalipsis que es el presente nos permite hacer como este proceso de backcasting y decir a ver ya estamos en ese futuro o sea esas cosas que la biblia decía o que la ciencia ficción decía de ay el apocalipsis ya estamos ahí o sea tenemos que asimilar que en este momento estamos viviendo en ese apocalipsis ya es el futuro ya llegamos a ese punto y entonces a partir de este de este futuro que ya llegó que ahora se convirtió en presente cómo podemos ir hacia atrás y encontrar como esos hilos conductores de las cosas que nos han funcionado que nos trajeron aquí pero también de las que no para entonces poder romper o cortar esos hilos y crear nuevos tejidos hacia el futuro y de esta manera para mí pensar apocalípticamente no significa celebrar la catástrofe sino más bien modificar nuestra concepción y nuestras expectativas respecto a la dirección del tiempo por lo tanto no estoy diciendo que la solución sea el catastrofismo sino algo que encontré que se llama anastrofismo del griego anastrefei que es darle a la vuelta y eso me encanta o sea este pensamiento anastrofista nos va a permitir escapar de los futuros posapocalípticos que ya están sembrados y que no son futuros que a lo mejor nos benefician a todos y más bien darle la vuelta para poder hacer esta inversión en este tipo de pensamiento hacia un nuevo tiempo o su nuevo rumbo que rete a los futuros que hoy están establecidos y cuando digo que rete me refiero a que y lo platicábamos mucho en Colombia a que nosotros en este caso particular como latinoamericanos sembremos también esa semilla o sea yo hoy veo muchísimo talento acá muchísima gente formándose en tecnología en un montón de disciplinas del sí de la industria creativa porque esos son los eventos en los que nos ha tocado estar pero estoy segura que en otras industrias en las que no hemos estado tanto en contacto este mes también están haciendo lo suyo o sea en la escritura en las artes creo que hay un movimiento que hoy necesita unirse y conocerse y amplificarse en conjunto o sea mi invitación con esto es qué cosas necesitamos conectar que hoy no están conectadas incluyendo personas organizaciones instituciones para que esto funcione porque si seguimos en un camino como en solitario digo igual vamos a llegar pero nos vamos a tardar un montón y creo que estos futuros posapocalípticos son futuros en donde debe haber mucho más colaboración es que Fer sinceramente en estos 30 días que hemos estado tocando distintas latitudes de esta nave llamada planeta tierra y que hemos estado conversando con un grupo importante de personas que han estado en esto hay dos maneras de aproximarse la tuya que evidentemente apunta hacia un escenario muchísimo más de largo plazo hacia donde apunta todo este pensamiento de futuros pero las compañías siempre nos dicen la misma hipótesis sí pero yo necesito sobrevivir y siempre la respuesta que tenemos es que el cortoplacismo es lo que nos tiene aquí es que esto tiene que generar revenue ahorita si no 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 lo puedo corregir y es que si no lo puedes corregir ahora no vas a existir en 10 años y de repente hay una contradicción importante entre la inmediatez y el largo plazo creo Fer que las dos posturas la primera sobre temas de innovación la innovación se alimenta del caos de los problemas de hecho en un triángulo que hemos analizado de manera constante uno de los vértices de ese triángulo de los puntos es problema otro es negocio y el de hasta arriba es personas justo el pensamiento de diseño o innovación que está alimentando esta búsqueda constante de hipótesis en el corto plazo es resolver problema de las personas para crear un modelo de negocio y pondría ese triángulo en un círculo que ese círculo es el contexto de planeta que vivimos esa filosofía de la inmediatez que puede ayudar el pensamiento de diseño y el pensamiento de innovación y el pensamiento creativo la búsqueda de esas respuestas ante lo inmediato es el camino a explorar pero en paralelo y esto es lo que a nosotros nos desespera mucho no tienen esta visión de futuro de oye sí pero ¿a dónde apuntas en los siguientes 5, 10, 15, 20 años? y es ahí donde justamente este planteamiento apocalíptico me parece como una medida tremendamente bien pensada desde el punto de vista de creatividad inclusive marquetera de encapsular el qué va a pasar en ese mundo post apocalíptico donde tienes ahora mismo una invitación porque lo vas a vivir y necesitamos tener con claridad el tipo de seres humanos y el tipo de compañías que vamos a liderar en ese momento en esa línea de tiempo y creo que ahí unimos esos dos escenarios Fer el escenario del corto plazo que está conducido por la innovación la creatividad y por el otro el pensamiento de futuros que justamente apunta a escenario post apocalíptico totalmente Johnny y yo solo quisiera cerrar con algo y justo lo uno a esta creación que estoy haciendo de este ejercicio de máquina del tiempo cuando yo hice este taller y que se puede decir que lo sigo haciendo porque está evolucionando está en beta algo que a mí también me interesa mucho es que tenemos que comenzar a ver al futuro más allá de que es un tiempo o sea me refiero a sí presente pasado futuro y el futuro es un tiempo pero el futuro también es un lugar y para mí y lo decía en mi taller es como este sandbox hablando en términos tecnológicos que se tiene como esta caja de pruebas esta caja de arena el futuro en muchos sentidos también es eso porque al todavía no ser tangible y al todavía no existir que ya discutimos de eso en el episodio en uno de los episodios pero al todavía no estar aquí en átomos y representado pues se vuelve una caja de posibilidades en las que puedes ensayar un montón de cosas sin necesariamente afectar en la vida real y creo que eso es lo valioso del futuro o sea si lo vemos no solamente como un tiempo que sí lo es pero también comenzamos a verlo como un espacio como un lugar y como una narrativa vamos a volvernos entonces mucho más precavidos y mucho más inteligentes y mucho más cautelosos en el presente de las narrativas que estamos construyendo porque al final si haces este ejercicio que yo decía al inicio de esta introducción sobre analizar el apocalipsis desde el presente entendiendo que es el futuro de algo más si tú te vas al pasado y revisas las palabras las narrativas te das cuenta que lo que hoy estamos viviendo es consecuencia de esas narrativas que nos creamos nos inventamos y al final del día obedece a que todo en este mundo quiere vivir igual nuestras palabras quieren vivir y volverse acciones y volverse hechos y volverse historia al final del día entonces si estamos continuamente repitiéndonos no esto es una locura ay cómo crees que un futuro va a tener esto o cómo crees no es imposible ay no yo no puedo porque soy mexicano o porque soy de tal manera o porque soy de otra manera o porque no tengo esto o porque no tengo aquello al final del día si eso lo conjuntas en un tema de voces unísonas que suenan al mismo tiempo repitiéndose constante esto más las noticias que hoy rondan que son negativas etcétera pues lo único que tienes es que inevitablemente esto te arrastra como si fuera un tsunami a un futuro al que tal vez tú no quieres llegar y creo que el crear nuevas narrativas es un acto de resistencia es un acto de decir no no quiero ir con la corriente hacia ese futuro que no he decidido y el tomar las riendas de ese futuro significa retarlo y por lo tanto ahí mi insistencia de crear nuevas narrativas para estos futuros posapocalípticos porque de esa manera si comenzamos a retar estas narrativas podríamos entonces crear nuevos pensamientos y a través de esos nuevos pensamientos como decías tú John estimular desde otro lado nuestro proceso creativo y crear desde otro lado nuevas soluciones ante lo que hoy estamos viendo sé que es algo complejo no estoy diciendo que es algo que ya ahorita hacemos todos en dos segundos justo por eso estoy haciendo como este pequeño kit para poder bajar todo esto a algo mucho más simple que se pueda jugar que se pueda practicar pero nace de esto o sea nace de entender que estamos en el apocalipsis hoy es el apocalipsis y tal vez no son jinetes y demonios aquí absorbiéndonos o tal vez no es 100% del planeta seco o los robots conquistándonos pero hoy tenemos creo los suficientes retos como para aseverar que estamos ahí y que entonces estando ahí ya nos dimos cuenta que no es el fin o sea lo más fácil hubiera sido que el apocalipsis fuera el fin y ahorita ya nos extinguiéramos y ya pero no es así y al no ser así entonces el apocalipsis se vuelve una oportunidad este giro de tuerca este nuevo momento en el que tenemos que sí o sí al estar vivos y presentes en esta línea de tiempo pensar en futuros posapocalípticos más positivos alternativos y distintos a los que ya nos contamos me parece Fer absolutamente provocador y me encantaría saber qué opina el Papa Francisco con el cual lo enlazamos ahora mismo en vivo no es cierto el güey no nos pela ni la iglesia pero seguro que en cara de ellos y su ideología esto está condenado al infierno estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ¿Quién eres? ¿Entregas comida en Rappi o Uber Eats? ¿Quién eres? ¿Un podcaster que decide explorar sus ideas en Spotify o Apple Podcast? ¿Quién eres? ¿Un blogger que sube sus ideas a YouTube Snapchat o TikTok? ¿Quién eres? ¿Un amante del blockchain que decidió ser parte de una nueva economía? ¿Qué haces? ¿Eres un músico que comparte sus visiones del mundo en plataformas como Spotify? ¿Quién eres? ¿Un diseñador de comida que decidió conquistar al mundo por su paladar? ¿O eres un gamer que decidió convertirse en el mejor del mundo? ¿Quién eres? ¿Un emprendedor que decidió crear su proyecto por cuenta propia o eres un empresario que está buscando el siguiente gran paso de su compañía? Todos somos parte de una nueva economía Platform Economy Economía de Plataforma Y este es tu podcast Black Creative Intelligence presenta su nueva propuesta sonora Plataforma Podcast con John Black Escúchalo cada semana a través de todas las plataformas en donde escuchas podcast Presentado por Black Creative Intelligence BlackPod La compañía que diseña el futuro y Black Bull Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer y hablando de este apocalipsis ahora vamos a hablar de las compañías apocalípticas que están liderando este momento apocalíptico Claro, claro sí, sí, sí Te gusta la definición Y es este cada año solemos revisar a distintas compañías que hacen un levantamiento estadístico y de datos y análisis financiero en este caso es un documento que se llama Brands con Z al final de Cantar como Brands de Cantar y ellos analizan para este ejercicio del 2022 5.4 billones de puntos de datos que levantan de todas estas compañías que suman a 4.1 millones de entrevistas a consumidores analizando 19.250 marcas de todo el mundo en 522 categorías de 51 mercados y todo eso para decantar a 100 compañías que son las que están liderando este mundo apocalíptico en el que estamos viviendo en este momento y creo Fer que llegó la hora de hablar del top 10 de estas compañías y de las compañías que nos llamaron la atención de este listado efectivamente yo en este reporte de Cantar es uno de los más completos por todos los datos que ya compartiste que analizan y creo que es uno de los más sensatos bajo los indicadores que hoy se miden en las compañías así que vamos a comenzar ¿te parece bien si decimos el top 5 y luego nos vamos a algunos que nos hayan sorprendido en algunas categorías? 100% perfecto bueno vamos al top 5 y esto no ha cambiado mucho amigos míos respecto a otros años aunque si se cumplió la profecía apocalíptica que yo no había advertido sobre que Apple iba a ser el número 1 ya lo es Apple está en el primer lugar Google está en el lugar número 2 Amazon está en el 3 Microsoft en el 4 y Tencent en el 5 que ya lo habíamos advertido en podcast pasados cuando analizamos esto que las compañías chinas se iban a colar al top 5 y aquí tenemos ya a Tencent dando un golpe durísimo en este momento en el valor de compañías y las marcas más importantes del planeta y en este top 5 Fer absolutamente son compañías tecnológicas y también es algo que hemos advertido una y otra vez tanto en todas las clases que damos y también en Black School y en las conferencias que compartimos el mirar qué están haciendo estas compañías de base tecnológica al interior en la toma de decisiones y me queda claro que este grupo de 5 tienen en la genética una genética de innovación y creatividad donde la parte de explotación comercial ocurre al mismo tiempo que están explorando nuevas alternativas y creo que este top 5 no me sorprende Fer creo que es de esperarse y quisiera poner en la mesa rápido un dato en los últimos dos meses hemos visto la caída de valores en bolsa la evaluación en bolsa de estas compañías lo cual en el highlight es escandaloso es como ¿cómo? ¿las compañías tecnológicas están cayendo? sí la economía global está en una franca desaceleración en una crisis inducida por todas las malas decisiones que están ocurriendo y esto evidentemente la primera ola que golpea a las compañías en términos económicos ha sido a las compañías tecnológicas así que esperen ustedes a las compañías tradicionales que sí qué va a significar este golpe económico sí John y creo que aquí nada más te interrumpo rápido porque dado este cambio y esta desaceleración muchas compañías están uno cerrando contrataciones es decir no van a contratar a más gente al contrario están despidiendo una gran cantidad de personas lo cual significan señales para todos los que van detrás esta primera ola este gran punto inicial del terremoto económico que ya inició ya pegó esa ola a las compañías tecnológicas y la reacción inmediata de estas compañías como tú bien mencionas es desacelerar tema número uno la lanzada de productos nuevos pero ojo no han desacelerado la investigación de productos nuevos eso es algo que me gustó en el movimiento es desaceleraron la explotación pero aceleraron la exploración eso es interesante pero eso ha costado evidentemente lugares de trabajo ya no de cientos de personas sino de cientos de miles entre estos cinco podemos juntar cientos de miles de personas desempleadas el tema es que las compañías tradicionales que no tienen esta genética de innovación el impacto de la hora va a ser un tsunami que los va a arrasar y eso es una foto que necesitamos entender de este tipo de reportes por lo tanto Fer cerrando este primer top 5 no me sorprende nada creo que estas cinco compañías al contrario van a seguir creciendo más y más creo que vienen dos años en donde va a haber una neutralidad económica ojo no estoy diciendo congelación va a haber una neutralidad es decir la economía se va a desacelerar y esa desaceleración de la economía si tienes que mirar a algún lado es ver qué hace estos cinco ganadores en este momento que han sido constantes excepto Tencent que ha venido encrechando para ver qué decisiones toman y qué significa en la toma de decisiones de ustedes John pero ahora sí pasemos a cosas que nos sorprendieron yo voy a empezar y me alegra muchísimo ver por primera vez en este top 100 a una empresa latinoamericana Mercado Libre llegó y se posicionó en el lugar 71 después de décadas no Fer es una compañía que ha sobrevivido varias olas y reventadas de burbujas a lo largo del tiempo y finalmente está ahí esta plataforma eso me encantó y es una de las cosas que me sorprendió a ti que te sorprende del listado a mí me gusta ver las 10 compañías que más crecieron y me deja todavía no logro entender la fotografía que estoy viendo la compañía que más creció en el mundo Fer fue Cartier lo cual dices espera significa que ese 3% de las personas más ricas del planeta en pandemia lo que hicieron fue si no va a gastar su dinero en viajes fueron a comprar cosas a Cartier eso mira te voy a decir una cosa me sorprendí no y no no me acuerdo en qué en qué charla que me invitaron a hablar lo platiqué pero hay todo un tema con las marcas de lujo digo en este caso es una muy particular pero si te das cuenta también está Louis Vuitton está está en la posición 6 de las más está Hermes está Hermes o sea como que hay marcas de lujo que están en el listado de las que más crecieron y eso creo que también fue porque en al menos en TikTok que sabemos que en este momento es la red más visitada el buscador más visitado y que está lanzando una estrategia de posicionamiento orgánico muy agresiva que posiblemente derrumbe totalmente a Google pero bueno ya hablaremos de eso en otra ocasión hay una tendencia muy fuerte sobre los artículos de lujo de hecho en muchas mujeres sobre todo mujeres también hombres pero en la mayoría mujeres como que se quedaron sin trabajo o tuvieron como este despertar en la pandemia decidieron dedicarse a ser compradoras de otras personas que compran artículos de lujo entonces les pagan estas chicas de a ver consígueme la bolsa más nueva la más bonita la más reciente la más cara de tal marca y ellas se dedican a eso y el porcentaje de comisión que ellas se ganan es impresionante o sea es impresionante cómo se movió el mercado de lujo si es un tema a explorar seguramente voy a hacer una black train al respecto ya con más información datos y mucha más este data cuantitativa pero creo que es muy muy interesante cómo pasó con estas marcas de lujo y ojo a mí también pasó igual estoy sorprendido de Cartier verlo en el 1 en el 2 está YouTube o sea para que vean esta trascendencia si bien todos estuvimos en casa en estos dos años y medio queda claro que YouTube como plataforma de contenidos y entretenimiento de video iba a tener un crecimiento importante esto rebasó a YouTube o sea Fere qué tan grande tiene que ser ese movimiento de lujo en inversión en gasto creado en términos de consumo para haber llegado a ese top 1 es para mí me parece impresionante la manera en cómo se levantó Cartier Google está en la 3 o sea vean eso derrotó a los Big Tech sí 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 pero espera luego de Google está Tesla que bueno ya sabemos que pues que aquí es un tema mucho del trabajo aunque no lo crean es trabajo que hace Elon Musk pero voy a dejar tantitos al lado porque luego sigue otra marca de lujo que estoy impactada que es Hermes y luego Louis Vuitton o sea en este listado que llevamos seis mencionadas hay tres marcas de lujo tradicionales digamos y tres de tecnología sí eso es impactante muy impactante o sea la foto que estoy viendo no sé cómo interpretarla porque no habla de la realidad masiva de las personas exacto sino de un segmento pequeñísimo que provoca un movimiento económico por encima de las Big Tech y eso es extremadamente considerable Fernanda Rocha en este gran crecimiento porque este es el top 10 de los risers de los que más los que más crecimiento presentado y luego enseguida vino LinkedIn y eso fue interesante ahora mismo tú y yo somos parte de los creators de LinkedIn y hemos visto cómo LinkedIn ha venido creando todo un tema de mayor relevancia entre los perfiles mayor actividad mayor personas creando contenido de valor dentro de la plataforma y se ve en este lugar y LinkedIn está en la séptima posición y de ahí ya vienen otros por ejemplo Tata Consultancy Services Bank of America JP Morgan National Seller Apple Wells Fargo American Express Telecom que tiene esa marca de T-Mobile Microsoft Oracle TD Chase y Stilaure sí lo cual es un tema interesantísimo de los newcomers como tú ya ya hablaste de mercado libre a mí dentro de esa categoría el que me llamó totalmente la atención y que lo tenemos como un caso de estudio que vamos a publicar en una Black Trend en no más de dos meses es todo lo que ha venido pasando con Airbnb todas las decisiones que tomaron a lo largo de la pandemia cuando su negocio que había durado más de una década se cayó en menos de 52 días eso fue un statement importante que hizo el CEO de Airbnb y de inmediato se reunió todo el equipo de innovación de la compañía para resolver los problemas que esto estaba generando y verlo como una oportunidad y lograron darle la vuelta hoy Airbnb es uno de los newcomers en este top 100 ocupa la posición 99 tan solo encima de Morgan Stanley que también está en este listado pero me sorprendió ver ahí a Airbnb como los newcomers que han llegado a este lugar y creo que lo más importante es que pues trae mucha información en el listado que obviamente por temas de tiempo no nos da tiempo acá de hablar profundamente pero vale mucho la pena descargarlo porque te habla de ciertos grupos de marcas por ejemplo de bebidas que también es una parte muy importante que ha crecido mucho no en comparación como las que ya mencionamos pero hay todo un mercado ahí también ya hicieron un apartado de las marcas de Asia o sea ya tuvieron que hacerlo porque ya cada vez eran más y obviamente también viene catalogado con marcas de América marcas de Europa etcétera o sea me gusta cómo han agregado esta data o este análisis más cualitativo y solo para para dar como un punto de referencia Fer porque desde este es un tema mucho más personal es decir mío y mi conflicto intelectual que tengo con una marca referencia de consumo que es Coca-Cola ya está en la posición 17 es decir ya abandonó el top 10 lo cual también ya habíamos dicho que eso iba a ocurrir y por ejemplo ¿quién está encima ya de Coca-Cola? Nike está en la posición número 13 y por ejemplo en referencia contra Adidas que es otra marca que ha estado de alguna manera es competencia de Nike Adidas está en la posición 89 y Nike en la 13 lo cual nos deja ver otro de los puntos que hemos hablado a lo largo de estos años Fer sobre esta convergencia entre un modelo de negocio destinado al software y el otro el hardware que ahora lleva esta combinación en el modelo de negocios y creo que Nike ha logrado entender muy bien esta postura y ya está en la posición 13 auguro que el año que viene los vamos a ver sin duda en el top 10 otro listado que a mí me gustaría pues tener en el radar es el de entretenimiento y medios que es media and entertainment y ahí está pues el top 10 donde está Google obviamente Facebook Instagram YouTube pero en el quinto cuidado amigos porque está WeChat que ya decíamos que este chat chino pues iba a comenzar a escalar lugares después está Netflix o sea WeChat está por encima de Netflix brutal ese statement es brutal y Disney le sigue o sea Disney está atrásito a Netflix pisándole los talones como quien dice luego está LinkedIn y luego está TikTok lo cual me pareció extraño pero entiendo que es sí 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 pero entiendo que es bajo el valor de la marca aquí pesa mucho más eso además debe tener un peso interesante o sea TikTok lo ubican en la posición 53 cuando ahorita Fer la relevancia de TikTok ya es por encima de Instagram exacto eso es lo que a mí me impactó por eso les digo hay que echarse un clavado más profundo ahorita nosotros lo estamos tocando como en los highlights o los puntos más importantes y después de TikTok está Snapchat entonces ese es el top 10 de media and entertainment insisto hay que analizar a profundidad porque ahorita lo que está pasando con TikTok es una locura y me extraña que esté tan abajo en el listado pero entiendo que dado los indicadores que se analizan en este reporte pues le corresponde ese lugar y solo para recordarte sobre las marcas chinas ya que mencionaste a TikTok en el top 10 hay una otra marca china que es Alibaba está en la posición número 9 es decir en el top 10 ya hay dos marcas chinas y cuidado que ahí viene TikTok y que yo creo que si bien no va a aparecer el año que viene probablemente dentro de dos se haya colado al top 10 fácil lo veo fácil Facebook sigue en la posición número 8 ¿Sabes algo que a mí me extrañó y tengo miedo que solo sea como lobby el tema de que está Zara como la mejor rankeada o una de las marcas mejor rankeadas en temas de sustentabilidad y eso me preocupó a mí John porque dije no, no sé me sentí como el meme de no lo sé Rick parece falso está Microsoft está IBM que puedo entender un poco más por qué están ahí o por qué han hecho sobre todo estoy como que muy detrás de lo que está haciendo Microsoft en estos temas de la tecnología y la sustentabilidad y podría ser que no estoy diciendo que todo lo que hacen está bueno pero podría ser más por ahí pero sí me extraña mucho ver a Zara sobre todo después de las cosas tan horribles pues que se le han encontrado a Zara sobre cómo maquilan y cómo hacen la ropa y el desperdicio que hay etcétera y que esté en esta parte de sustentabilidad me hace dudar un poco de de la validez del reporte per se sí yo creo que tú lo dijiste es mucho de lobbying y relaciones públicas y creo que por eso es que no solamente tomamos este reporte agarramos como cuatro o cinco a lo largo del año como para tener un promedio de entre todo lo que dicen hemos estado muy cerca de los temas de medio ambiente y sí ciertamente al interior de Zara han tomado decisiones todavía no son las decisiones como para presumir que es una compañía que pueda ser representativa de lo que está pasando en la conversación de sustentabilidad entonces sí creo que es más lobby lo que ha logrado Zara que ha hecho muy bien pero yo no creo nada de eso que está ahí y por último ya nada más voy a hablar de esta categoría que ya sé que odias a Coca-Cola pero pues ni modo está en la categoría de alimentos y bebidas está en el número uno en ese sentido pero después está Nongu Nong es más ni lo sé pronunciar Nongfu Spring que es yo no la conocía esta marca John y también es todo como un conglomerado de nuevas bebidas y sobre todo me gusta porque es de lo que hemos hablado en los reportes sobre estas bebidas más funcionales esta es una empresa una empresa una empresa china de agua embotellada haz de cuenta que es como el Coca-Cola de China ok y también pues me llama la atención porque está enseguida o sea en el top 2 de este listado y ahí dices o sea China no nada más está atacando desde el frente del mercado o la industria tecnológica ya está por encima de Red Bull y de Pepsi sí eso es lo que te quería decir que después está Red Bull en tercer lugar en este top 10 y Pepsi y está Nongfu Spring que yo no había escuchado hablar de ellos no tenía idea y que verlos en este listado pues obviamente ya me puse a investigar y sí es es una empresa de bebidas que ya está sacando un montón de bebidas funcionales bebidas bueno de diferentes categorías y está muy interesante pues ahí está luego ya vienen otras marcas que 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 son más comunes como Nespresso está Lace está Lipton está Nescafé está Kinder está Tropicana está Monster está Fanta Sprite etcétera ¿no? hasta llegar a Dr. Pepper y bueno pues ahí ahí los tenemos pero sí quería mencionar esta parte que en el número 2 ya está una marca china sí creo que con eso tenemos los highlights de lo que está pasando ahora mismo en el mundo respecto a las compañías y creo que la conclusión sigue siendo lo mismo pero ahora muchísimo más evidente ¿no? por un lado la economía china haciendo ya una inclusión muy fuerte en este listado ya metidos en el top 10 dos compañías y las que vienen en camino por ahí Huawei también es otra compañía observar en estos los siguientes años sobre todo con el lanzamiento nuevo que tiene de dispositivos y sobre todo con la inversión que tiene en las nuevas redes de conexión lo cual es mucho a ver qué va a pasar con estas nuevas GES que están lanzando y creo que el seno de todo esto Fer es si tú eres una compañía que ahora mismo vende algo no sé algo físico ¿cómo fregados vas a entender a la tecnología? esa es una hipótesis que necesitas explorar ahora mismo lo que hizo Nike por eso hablábamos de hardware y software era una compañía que vendía cosas en hardware cosas físicas tuvo que experimentar el software estos aplicativos de cuando sales a correr que mida cuántas calorías tu distancia etcétera a través de la tecnología o su software pudieron hacer una síntesis en su modelo de negocio lo mismo las compañías que son solo software ahora van a tener que investigar qué significa ser una compañía de hardware creo que mucho de esa de esta cosa que habíamos visto que hemos analizado en los distintos escenarios tanto académicos como de este podcast que hemos hablado de eso creo que el reto de estos dos años o sea si lo pones ahora en términos de economía esto es una nueva pandemia económica ¿vale? es como hace dos años cuando advertimos que venía la pandemia y que esto iba a significar un fenómeno de varios años hoy estamos diciéndote que este fenómeno económico que vamos a atravesar es un fenómeno de varios años se calcula que vaya a ser de dos años por lo tanto todas las compañías que logren entender este ajuste de lo que vamos a vivir creo que la clave está aquí innovación en términos de hardware y software combinados en una era donde los nuevos negocios ya no se trata solo de profit sino también de cuidar la vida y la experiencia de vida de los humanos y los habitantes vivos de este planeta pues hasta aquí John porque ya no nos da más tiempo pero les invitamos a que descarguen el reporte por supuesto lo vamos a poner en nuestras redes sociales y en nuestro sitio de blackci.rocks donde si usted no lo sabe están todos los podcast que hemos hecho hasta el día de hoy con sus links y enlaces de los que hablamos cada episodio porque luego en redes nos preguntan que a dónde está toda esta información pues ahí la pueden buscar y si no de todas maneras lo vamos a compartir saludamos desde acá a la gente de AI is the new sexy que nos la topamos Fer a Frida sí saludos sí saludos yo estaba sentada al lado de Frida y no sabía que era Frida es que eso también pasa en los nuevos eventos ya presenciales que mucha gente la conociste con cubrebocas y luego ya no sabes cómo luces sin cubrebocas entonces es medio difícil pero sí 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 le mandamos un saludo porque ella también estuvo participando muy activa en todas las tierras sobre todo la de desarrollo en Talentland y le mandamos un abrazo pues hasta aquí hemos llegado en esta edición un poco tardía tres días disculpe usted hay que hablar de usted de la audiencia Fer ya estamos en ese nivel de vejez yo creo que ya ya estamos en ese nivel de señores donde ya le vamos a pasar a hablar de usted usted que nos escucha ya estamos estamos a dos de convertirnos en Mariano Osorio hola que tal bienvenidos esto es Mariano Osorio para quien no esté no sepa quién es Mariano Osorio porque está en América Latina donde no existe estación de radio es un locutor que tiene como diario de la mañana como ocho horas de show si como le hace impresionante quiero tener esa energía a esta edad te impresiona gracias por estar en esta edición de Creative Talks Podcast recordando que hay muchos proyectos alrededor que se van a poner buenísimos porque ahora vamos a entrar en una en un ciclo de generación de contenido y ojo viene el aniversario de la celebración 200 de este podcast estamos a 10 episodios a partir de ahora así que empieza la cuenta regresiva nos gustaría John que de una vez nos vayan enviando cuáles han sido sus podcast o episodios favoritos cuál ha sido al que más han odiado porque todos esta memorilia memoralia ¿qué se dice? memorabilia eso memorabilia no me podía acordar la vamos a condensar evidentemente en formato de audio para la celebración que vamos a hacer físicamente para aquellos que puedan y quieran estar ya está tu primer statement nos vamos a ver físicamente nos vamos a ver físicamente pero mientras vayan enviándonos sus audios ya sea a través de nuestro whatsapp que hace mucho no lo digo es 55 83 69 59 59 así y o bien a través de nuestro anchor que ahí si nos buscan en anchor pues ahí pueden dejar con un botoncito que dice enviar mensaje de voz ahí nos pueden dejar un audio pues ya está yo fui John Black ha sido un placer y Fer yo soy Fer Rocha me pueden seguir en redes sociales como arroa Fernanda Roche no olviden suscribirse a mi newsletter semanal que se llama traficante de ideas y como dices John muchas cosas buenas por venir pero mientras tanto nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta BlackBot 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 Beach BlackBot